Pobre Don Tato, solo y pasando hambre, la casa cayéndosele encima. Menos mal que yo siempre le llevo su platito de comida. Los otros días le digo, vamos a llamar a sus hijos. Me dicen, no, 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 déjalo tranquilo, siempre están ocupados. Él es loco con esos hijos. Gracias por ver el video.